La escuela de Tumbes literalmente desapareció producto del tsunami. Sin embargo, hoy el panorama comenzó a cambiar, pues iniciaron los trabajos para instalar una escuela modular que debería estar habilitada el próximo 19 de abril. Nuestra escuela que será maravillosa porque significará que podremos seguir estudiando. Marcela Araya solo tiene palabras de agradecimiento para quienes le dan una esperanza de cursar el quinto año básico. Aún recuerda el impacto de ver que su querida escuela de Tumbes estaba totalmente destruida. Solo había lanchas y estructuras en el piso. Hoy recorre con nostalgia los sitios vacíos donde alguna vez estudió. Sin embargo, está un poco más conforme al ver que su centenaria escuela se levantará. El toque de queda les pasó la cuenta y los materiales que debían llegar hoy quedaron estacionados en San Javier a la espera de trasladarlos mañana. Pensamos que teníamos que ir al puerto a estudiar con otras profesoras. Mucha alegría en parte de mí porque gracias a esa minería que lo regaló el colegio vamos a poder igual estar cerca de la familia en cualquier cosa. En los terrenos cercanos a la escuela, sobre lo que era una cancha de fútbol, se levantarán los paneles que conformarán los 893 metros cuadrados, con un total de nueve salas, para 210 alumnos. La minera Anglo American está detrás de este aporte. Nos inspiramos en lo que son los campamentos mineros, que es lo que nosotros sabemos hacer. Y estos campamentos mineros son muy resistentes, tanto al frío, al calor, a la lluvia, al mal tiempo. Mis padres, mis hermanos y yo también perdimos todo y esto nos da fuerza para seguir adelante. Esta escuela intermodal se sumará a otras seis que dispuso el gobierno para el Bío Bío. En Tubule, en la provincia de Arauco, también en Dichato, en Cocholhue, en San Vicente, también acá en Talcahuano. Y por otro lado hay tres escuelas modulares que están en estudio para la provincia de Ñuble. De este modo se espera que las clases en Talcahuano comiencen a normalizarse el 15 de abril y como fecha límite el 26. Mientras en otras comunas, como Concepción, el retorno a las aulas sigue en marcha, aunque el 80% continúa esperando. Lo más complejo se prevé para el próximo 5 de abril, cuando entre el grueso de los escolares y universitarios por la congestión vehicular en varias zonas, como el cordón del puente Yacolén, además de los automóviles que aún con restricción intentan cruzar.